Cuando vayamos al súper y estemos guardando y desinfectando la verdura o la fruta, yo recomiendo que en ese momento, para confesar que hoy en día estoy enamorado de mi Vitamix. Digamos que es una licuadora, una especie de alto rendimiento, el cual podemos hacer hasta copas calientes. Si ustedes conocen las actividades que todo el mundo odia hacer, son las actividades que prácticamente yo hago en la casa. Hasta vergüenza me da decirles porque se supone que tengo un canal de cocina y que me encanta cocinar. Entonces, la comida que me saca de apuro es... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal Semana Santa Rose. El día de hoy les traigo un video diferente, ya que no es ninguna receta de cocina, ninguna preparación de bebida, ni tampoco ninguna entrevista. Es un reto que le he aceptado a mi amiga Jackie, del canal La Chef Sumare desde Perú, en el cual me hace unas preguntas del hogar. Y digo reto porque en estos tiempos de equidad de género, quiero demostrarles que también los hombres conocemos de artículos de limpieza, de utensilios, de productos, y también nos metemos en la cocina. Y este es el reto del tag del hogar. También quiero invitarte a que te quedes al final de este video para que conozcas quiénes son los nominados para este reto. Empezamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu producto de limpieza favorito? Como una de las actividades que me toca hacer en casa es lavar los trastes, hoy en día estoy buscando siempre el mejor jabón lavatrastes que contenga aloe para el cuidado de tus manos. Pregunta número 2. ¿Detergente favorito? En casa utilizamos el jabón Ariel con micropartículas, y si hablamos de suavizante, nos encanta utilizar Downy, ya que deja un aroma muy fresco y muy rico en nuestra ropa. Pregunta número 3. Menciona dos tips para optimizar el tiempo en la cocina. Ahí les va. Mi primer tip es tener en bolsa Zeeplop ya sea la verdura o la fruta lavada y picada. Es decir, cuando vayamos al súper y estemos guardando y desinfectando la verdura o la fruta, yo recomiendo que en ese momento la preparemos, la piquemos, la metamos a bolsa Zeeplop. ¿Para qué? Para que al siguiente día, cuando vayamos a trabajar y tengamos que poner algún snack o algún lunch, solamente lo pongamos en los toppers o si lo vamos a cocinar, ya sean 5 o 10 minutos de preparación. Por eso de verdad van a optimizar el tiempo. Y mi segundo tip, que yo creía que más que un tip, es como un hábito que tengo que en cuanto lavemos los trastes, después de comer, rápidamente estemos secando y guardando. Me pasa que en ocasiones cuando lavo los trastes, los dejo escurriendo, más tarde me da mucha flojera guardarlos. Entonces, al instante, es el mejor momento. Lavamos trastes, secamos y ordenamos. La pregunta número 4 dice que ¿Cuál es mi electrodoméstico favorito? Les voy a confesar que hoy en día estoy enamorado de mi Vitamix. Digamos que es una licuadora, una especie de alto rendimiento del cual podemos hacer hasta sopas calientes, helados y en mi caso, como utilizo mucho los smoothies, los licúa perfectamente y sale sin ningún sedimento. Entonces, la Vitamix hoy en día es mi electrodoméstico favorito. La pregunta número 5 dice que ¿Cuál es la comida favorita de mi familia? No es por nada, pero como ya sabrán, los mariscos me quedan deliciosos y siempre mi familia les encantan y muere porque les cocine un rico aguachile de camarón y el caldo de camarón. Estas dos comidas son mi especialidad y siempre mi familia cuando las prueba de verdad se sienten que están comiendo un manjar. Pregunta número 6. ¿Cuál es la comida que me saca de apuros? Hasta vergüenza me da decirles porque se supone que tengo un canal de cocina y que me encanta cocinar. Entonces, la comida que me saca de apuros es la ensalada de atún. Simplemente agarramos las verduras congeladas, primavera, les exprimimos el atún, les ponemos un toque de mayonesa, de crema, de mostaza, lo acompañamos con galletas y tostadas y de verdad, en 5 minutos tienes una comida lista. No sé si me vean muy mal recomendándoles, pero en serio, háganlo una vez en su vida y verán cómo van a optimizar el tiempo en sus casas. Pregunta número 7. ¿Cuál es el oficio que odio hacer en casa? Y esa respuesta no la voy a pensar porque de verdad odio, odio, odio doblar mi ropa limpia después de lavar. También me da pena decirles, pero en ocasiones, cuando termino de lavar mi ropa y la pongo en algún espacio en mi cuarto, pueden pasar días y yo no he doblado ninguna prenda. De verdad, eso de doblar ropa, no, 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 no es lo mío. La pregunta número 8. Dice si alguien me ayuda a hacer la limpieza en mi casa. Por supuesto que sí. La limpieza siempre la hacemos entre mi pareja y yo. A mí me toca siempre lavar los trastes, limpiar la cocina, lavar los dos baños. Si ustedes conocen las actividades que todo el mundo odia hacer, son las actividades que prácticamente yo hago en la casa. La pregunta número 9. Dice que a qué hora me gusta limpiar. Mi rutina de limpieza son los días domingo y lo hago siempre en la mañana. Ya que haya desayunado, ya me haya despertado y mi energía se haya activado, me pongo a hacer las labores del hogar. Para que a mediodía, si quiero salir a comer o si quiero ver videos, acostarme, ver Netflix, checar mis redes, chatear, ya pueda tener el tiempo y ninguna preocupación de la limpieza de mi casa. La pregunta número 10. Dice que si he tenido un día en el que diga hoy no quiero limpiar. Sí, he tenido muchos días donde digo hoy no quiero limpiar. Lo que pasa que normalmente en mi casa siempre nos ayuda una persona a hacer la limpieza, pero desde el tiempo de pandemia, de confinamiento, lo hacemos nosotros para tomar como una medida de precaución el que no entren personas del exterior. Eso mismo lo hacemos nosotros. La pregunta número 11. Dice que si alguna vez he perdido un calcetín o una media de un integrante de mi familia. Soy fiel creyente que existe un ratón que roba calcetines. Estoy seguro que algún día voy a encontrarme a ese ratón en su cueva con todos los calcetines que me hacen falta. Es que de verdad es increíble la cantidad de calcetines que tengo sin una pieza. Estoy seguro que ese ratón los ha de tener ahí guardado. Entonces te voy a estar buscando. La pregunta número 12. Dice que si tengo alguna estación del año favorita para decorar. También me da pena decirles esto porque las personas que me conocen y saben a lo que me dedico pueden pensar que tengo mi casa bien decorada todo el tiempo y que siempre estoy buscando este momento para adornar o decorar. Pero la verdad es que no. No me gusta decorar y vaya no es que me guste sino es que no tengo la iniciativa para decorar. Soy muy bueno ayudando a decorar si alguien más dice es otoño hay que decorar la casa. Es navidad hay que decorar la casa o fiestas patas. Entonces si requieren un buen ayudante o una persona que de punto de vista créanme que soy muy buena opción. Por lo general la navidad me gusta mucho y es mi época favorita del año por lo tanto me gusta que en mi casa si tengamos el adoro navideño que el pino que la suera el reno etc. y la pregunta número 13 dice que si pudiera elegir entretener mi casa limpia y un día de spa ¿cuál elegiría? Ahí va ahí va mi respuesta digo hay que matar los pájaros de un tiro claro que me gustaría irme al spa relajarme un masaje rico y llegar a mi casa y limpiar mi casa así no tengo ningún pretexto de que estoy cansado me duele todo sino que llego del spa llego a mi casa relajado me pongo a limpiar y así cubro las dos cosas y esto ha sido todo amigos de verdad espero que les hayan gustado mis respuestas y si ustedes se han identificado con alguna de ellas por favor déjenlo en mis comentarios y vamos con la nominación el primer canal que voy a nominar es de una amiga youtuber quien es México cubana que vive en Estados Unidos y que tiene un canal de decoración de verdad padrísimo con un talento increíble ella es Yvette Contigo y el segundo canal que voy a nominar es de un amigo que también seguramente ya lo conocen porque ya lo he entrevistado y él es un mexicano que vive en Barcelona con un canal de cocina muy padre que también estoy seguro que tiene unos tips buenísimos en el hogar y él es Cocinando con tonito bonito finalmente amigos los invito a suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones y esperando mi siguiente video por lo pronto ha sido todo y nos vemos a la próxima y nos vemos y nos vemos